No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo, mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Te falta valor y amor para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta volver a mirarte Una vez No, no puedo olvidarte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!